¡Oh! ¡Sale, sale! Pero siempre me parece que hay cosas que mejorar, así como hay cosas que fueron súper rescatables también Lo que pasa es que va recién una fecha, si nosotros llegamos a perder el día domingo en el Conce lo más probable es que nos critiquen nuevamente Entonces me parece que hacer tanto alarde por un partido bueno tampoco es muy conveniente para nosotros Nosotros tenemos claro que somos un buen equipo, pero que necesitamos seguir trabajando duro Que por nosotros va a ser un torneo súper complejo A pesar de que el club invirtió una cierta cantidad de plata importante, a uno le asegura que a final de campeonato sí o sí vamos a ganar el título Entonces tenemos un torneo complicado por delante donde nosotros tenemos que tratar del primer partido que fue el partido con Wander Ir afianzando al equipo, que el equipo vaya soltándose, que cada uno de los rendimientos individuales vayan en alza Y me parece que si alcanzamos un minuto determinado eso vamos a ser un equipo súper complicado A los cambios que se hicieron al segundo tiempo estaba más que claro que el equipo iba a quedar desbalanceado Estábamos jugando con cuatro delanteros, Lucas Wilche que es volante de salida Y el contención era yo que tan contención tampoco soy, entonces era como normal Pero el equipo también tiene que tratar de contrabajo durante la semana, buscar un equilibrio que le permita atacar Pero también tener claro que en algún minuto nos tenemos que defender y defender de buena manera Queremos jugar bonito, queremos ganar 4-0 todos los partidos Pero la gente también tiene que tener claro que los demás equipos se preparan Que el único equipo en el mundo que puede ganar 4-0 cuando se lo propone el Barcelona Nosotros somos un buen equipo pero que le falta trabajo todavía y que hay que alcanzar un equilibrio que nos permita atacar de buena manera Pero después también tenemos claro que tenemos que defender y ojalá podamos atacar los 90 minutos y que no nos llegue nunca al arco Pero eso es prácticamente imposible Estoy como la mayoría de mis compañeros iniciando un nuevo torneo Teniendo claro que el primer semestre no fue bueno Con la misma ilusión que ha arrancado todos los torneos Tratar de jugar la mayor cantidad de partidos De ser un jugador importante para el equipo De poder ser campeón De poder con el rendimiento tener la posibilidad de estar en la selección Mi expectativa en cada inicio de torneo la verdad que nos varía mucho Así que ojalá que así como me tocó jugar relativamente bien el día domingo Ojalá que tenga una regularidad que me permita ser un jugador importante para este equipo La mayoría de ellos puede ser titular el día que se lo propongan Hay un equipo que en cualquier otra circunstancia ellos serían titulares Así que les va a servir mucho un partido que es televisado Que lo ve mucha gente Que aparte del tolo seguramente va a estar sacando conclusiones Y que por lo demás Colo Colo va a pesar de que va con gente que no juega relativamente Va con un muy buen plantel Así que ojalá que les salgan las cosas como ellos Me parece súper válido que los estudiantes de este país se manifiesten de manera No con violencia, obviamente nadie Creo que nadie está de acuerdo con el tema de la violencia Pero me parece que es súper justo que la educación sea gratuita Y que no sea un privilegio para algunos Así que me parece súper válido la manera que se está haciendo el tema de las marchas ¡Oh! ¡Sale, sale, salero!